Uno de los mejores animes de la temporada de primavera de este 2022 acaba de llegar a su fin, estoy hablando de Summertime Render, si no lo has visto este anime está disponible en Star Plus o la puedes ver en tu página de anime alternativo favorito. Te la recomiendo, me gustó tanto que decidí comprar una de sus mercancías y me gustaría enseñárselos, estamos hablando de la figura de Oshio Kofune, una de las protagonistas de esta historia fantástica, por parte de Bandai Spirits y Tamashinations, en su línea de productos Figurats Zero. Yo la adquirí en la página de AmiAmi, si la quieres comprar lamentablemente ya no está en venta ahí, pero eso no significa que no la puedas conseguir, el precio no es muy económico, pero también hay variantes más económicas como las Nendoroid o las figuras de Banpresto que se ven muy bien. La figura es de ABS y PBC, contando con una altura de 15 centímetros, como ven es una estatuilla, pero tiene los elementos que hacen presencia en la serie y que tiene un papel muy importante en la trama, por ejemplo el collar que le regaló Shinpei a Oshio, el celular de Oshio, el reloj y la pistola de clavos de Shinpei, y el diario de Oshio. Esta variante de la figura incluye una postal o imagen representativa de la serie y de la figura, pero eso es debido al lugar donde yo la compré, ya que originalmente no la incluye. Y bueno eso es todo, espero que te haya gustado el video y te ayude a decidir en comprarte o no esta figura de Summertime Render. Nos vemos en otro video. Gracias. Gracias.